¿Cuál es la acusación que te están haciendo a ti? Soy inocente, en mi casa estaba acostado. ¿Por qué te quieren involucrar en los de Carlos Ia también? No sé, porque me dio un tiro ella a mí también. La última de la tragedia que pasó, por la que lo están acusando ahora mismo actualmente. Miren, de verdad, él no tiene que ver en eso. Él no tiene que ver, porque yo entiendo y lo he dicho a todos ustedes. Pero de verdad, si yo estoy aquí y estoy ofendiendo a mi sobrino, porque de verdad ahí tengo pruebas de que él no, él no, él no, él no fue quien participó en eso. En esas cosas tan desaymadas que hicieron ahí. Él no tuvo nada que ver y este mensaje es para la familia que se lo manda. Porque yo soy dolor de esa gente. ¿A ustedes no les creen? ¿No creen nada de lo que le están haciendo a mi hijo? Mira, si yo no había tenido pruebas, estoy segura de que él no tiene nada que ver. Yo no había estado aquí, yo tengo hijos. Y si él ya está participando en eso, hasta yo había estado guillada con él y no había estado aquí. Aunque fuera mi sobrino, podía ser hasta mi hijo. Porque lo que trae a él se pidieron vidas de gente seria, gente inocente, una niña también. Mira la pobre amiga mía también, Lorien y también allí debatada entre la muerte y la... Entre la vida y la muerte. Él no tiene nada que ver, de verdad, él no tiene nada que ver. ¿Qué hijo tiene que hacer en justicia? Se puede reír, se puede reír. Mira, me amenazaron, me amenazaron de muerte. Me dijeron que me iban a reventar. Cualquier cosa que yo parezca muerta, fue los familiares que me mataron. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!